Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno gente, nuevo mini vídeo rápido hablando de un par de cositas que se filtraron ayer o anteayer y que os lo traigo en un vídeo bastante resumido. No os voy a hacer 20 minutos de vídeo hablando de 3 temas. Lo primero de todo, ya podemos saber cuál será la próxima arma reactiva del pase de batalla. Sabéis que hay una skin de nivel 100 y de nivel 110, que ahora esta temporada la han cambiado la de nivel 100 al nivel 25, si no me equivoco, que esta temporada es de la EVA 8. Y es que la temporada 19 de Apex Legends tendrá el arma reactiva que será la Rampage. Es decir que el arma reactiva de nivel 100 y 110 será la skin o una skin de la Rampage. Yo no sé qué pensáis vosotros, creo que era una de las pocas armas, si no me equivoco que no la tienen, igual que la L-Star y otras armas, que la verdad creo que está bastante bien. Pero ya sabéis, la skin de nivel 100 y 110 de la próxima temporada, del pase de batalla de la temporada 19, va a ser la Rampage. La segunda minidoticia parece ser que hay un pequeño problema. De hecho, estaban hablando de un parche ayer a las 3 de la mañana hora española. Bueno, prácticamente nos pusieron el tuit que estaréis viendo por aquí atrás. Alerta de error. Somos conscientes de un error de Apex Legends que no permite avanzar hacia la insignia de Angel Heraldo o Harbanger's Angel, básicamente lo que pone aquí en inglés. Mientras llega una solución o no, no se registrará todo el progreso realizado hasta este momento. Para compensar esto, vamos a reducir el requisito de daño de 1000 puntos a 500, que entrará en funcionamiento en los días posteriores a la corrección de esta progresión. Estén atentos aquí para obtener actualizaciones sobre todo lo que vaya a salir de Apex Legends. Básicamente, para quien no se esté enterando, ayer, por ejemplo, en el directo, bueno, ya sabéis que hago directo en otra plataforma, aquí abajo en la descripción os dejaré el link, porque seguramente estemos en directo a esta hora, cuando veáis este vídeo. Y es que hay un problema, y es que parece ser que no está, bueno, las estadísticas del tema de daño no lo está registrando del todo bien. Así que van a arreglar esto y van a bajar el daño de 1000 puntos a 500. Así que no os preocupéis que al final aquellos que queráis las insignias y tal de los eventos lo van a arreglar. Así que lo dicho, no os preocupéis, estáis relajaos. Que ya os digo, ahora mismo es un fallo que ya está notificado a los chavales de Apex y lo van a arreglar lo más rápido posible. Lo tercero es un posible rework a LiveLine. Y es que ayer un dataminer llamado, ya sabéis, KrarRindon, me cuesta bastante decir su nombre, la verdad, será porque soy andaluz, estuvo hablando del tema de que, bueno, se ha filtrado como una especie de código, vamos a llamarlo así, sí, vamos a llamarlo así, que pone aquí lo que estaréis viendo por aquí atrás, LiveLine Drone Glide Meter, es decir, como una nueva habilidad que puede tener el dron de LiveLine llamado Glide Meter. La verdad, si me preguntáis a mí, parece ser, según está rumoreando la gente y tal, parece ser que va a ser alguna especie de LiveLine Reborn. No sabemos muy bien a qué cambios le pueden dar, pero yo no creo que vaya a ser un Reborn completo. Yo lo único que creo es que van a cambiarle la habilidad táctica un poquito y ya está. ¿Qué es lo que creo que van a poner? Bien, que el dron te siga. Yo, la verdad, como main LiveLine, creo que lo mejor es que el dron pueda seguir a LiveLine en el momento en el que esté curando. Obviamente solamente que cure a los compañeros de equipo. De hecho, yo creo que estaría muy bien incluso que esta habilidad táctica de LiveLine, por ejemplo, cuando la lances, no se puedan curar los enemigos. Puedes decir que incluso los enemigos reciban daño. Y así tendría bastante sentido lo del tema de que LiveLine es una médico de combate. Es decir, una médico combatiente. No va a curar a todo el mundo, incluidos los enemigos. Y lo segundo que yo metería, y esto ya es suposición, es el escudo que tenía antes cuando reanimaba LiveLine. Hombre, si hay leyendas como por ejemplo Gibraltar o el propio Newcastle que a día de hoy tienen el escudo, ¿por qué no lo puede tener LiveLine? Lo único que debería tener es un porcentaje de vida. En vez de que tenga el escudo vida infinita, pues yo que sé, que tenga 200 o 300 puntos de vida. Yo creo que no rompería el juego y estaría bastante bien para que LiveLine no se quede completamente al descubierto cada vez que va a reanimar a un compañero de equipo. Así que la tercera de mi noticia parece ser que viene un rework para LiveLine en la próxima temporada 19. Y en la cuarta noticia y última parece ser que a lo largo de esta temporada, o incluso en la temporada que viene, yo creo directamente que va a ser la temporada 19, tendremos el Townshake Cover de Watson, al parecer. Y es que se ha filtrado lo que estaréis viendo por aquí atrás. Son una serie de imágenes, creo que son 10 imágenes, donde aparece algo así como Watson, TT y Maije. Eso es lo que viene siendo las imágenes que saldrán en las pantallas del Townshake Cover. Ahora mismo no tenemos absolutamente ni idea de cómo va a ser esta toma de ciudad. Para quien no sepa lo que estamos hablando con Townshake Cover, es básicamente como, por ejemplo, lo que está en Kings Canyon, en el Cañón de los Reyes, con el tema de Octane. Octane, por ejemplo, tiene su Townshake Cover ahí a la izquierda, luego Caustic también y Crypto también lo tiene en este mapa. Luego Olympus con el estadio de Pathfinder y cosas así. Y entonces prácticamente estamos esperando cuál puede ser el Townshake Cover de Watson. Pero bueno, ya se han filtrado estas imágenes y probablemente sea en Punto Tormenta. Más que nada porque ya sabéis que Punto Tormenta ahora mismo se supone que está siendo destruido por un huracán o algún tipo de tormenta y tal. Así que ya estaría, me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre todo esto. Si os gustan las noticias, la verdad, yo creo que está bastante bien ahora mismo el tema este de la temporada 19, pinta bien. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.